¿Qué es José Ángel Murcia? ¿Qué es José Ángel Murcia? Es autor del blog Tocamates.com que fue de los pioneros en los premios bitácoras allá por el año 2012, al mejor blog de educación. Un blog que habla de matemáticas para niños y niñas de infantil y primaria y con recursos para que los maestros puedan utilizar con sus alumnos a la vez de disfrutar y entender mejor las matemáticas. Está permanentemente conectado a las redes sociales buscando regularidades y patrones en Instagram o compartiendo recursos en Twitter, en Facebook, siempre con su avatar Tocamates. Y aquí, como profesora de matemáticas que soy, vamos a hacer un poco de la creatividad. Me voy a salir del guión. Y creo que una buena presentación de él o un dato sobre él viene al hilo de esa anécdota que me imagino que conoceréis de Tales. Bueno, también se le atribuye a otros astrónomos y demás, que además donde se juega mucho con estereotipos que nos han dicho que todos creemos que hay que ir cambiando. Esa anécdota que cuenta que iba Tales, matemático, astrónomo, científico, distraído, como son los matemáticos, acompañado con una risueña esclava tracia, e iban paseando y cae, cae en un hoyo. Y entonces la esclava sonriente le dice, pero bueno, ¿cómo quieres tú conocer las estrellas? ¿Cómo quieres descubrir ese mundo que hay ahí si no miras el suelo? Bueno, pues José Ángel utiliza un hashtag que se llama suelo mirar el suelo, donde refleja con sus fotografías distintas visiones de las matemáticas, de recubrimientos, de qué es lo que tenemos ahí. Y hace poco, sin conocernos físicamente, y esto es lo bueno que tienen estos cursos, el podernos dar un abrazo físico, estuvimos conectados porque yo le contestaba yo también, suelo mirar el suelo y nos intercambiamos ahí unas fotografías, unas alcantarillas de Barcelona, y bueno, pues ahí estuvimos viendo cómo compartir. Entonces José Ángel no solo mira el suelo, sino que hace más, nos hace a los demás mirar a las estrellas, ¿no? Y con la cantidad de actividades que pone en su blog, que muestra, pues creo que nos hace percibir otro mundo. De su biografía, que ya habéis visto, ahí hay un montón de datos profesionales, yo quisiera resaltar algo que lo dice él, y que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí en su momento y se me quedó ahí en la cabeza. A parte de todo esto, de licenciado en matemáticas, de estar trabajando, de tal, él utiliza en una red social, en LinkedIn, tiene puesto algo más, y es que él es speaker del equipo de baloncesto en silla de ruedas. A mí me parece fantástico, ¿no? Que veamos cómo muchas veces lo que decimos, esa imagen que se transmite del matemático, del científico, no es esa persona aislada del mundo, ese distraído, sino que es alguien que está integrado, desde luego, en la sociedad, que no solamente piensa en matemáticas, sino que hay un montón de cualidades que nos definen a todos, en este caso a José Manuel, digo a José Ángel, perdón, y que nos resaltaba Elisa en su anterior ponencia, ¿no? Esa curiosidad, esa creatividad, ese compromiso ético fuerte, esa capacidad de resolver, y en él yo añadiría también de crear, que nos hace ver cuando le buscamos ahí en el país, en Berni, a ver cuál es el acertijo de la semana, a ver qué nos va a proponer hoy, y hace que todos crezcamos, ¿no? Y que aprendamos. Entonces, para mí es un enorme placer el poderle haber presentado hoy, en este curso, a alguien con quien aprendo cada vez que le leo. Entonces, espero, espero, me están midiendo... No, 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 estoy con los pelos como escampias. Que va, que va, que va. Entonces, le voy a ceder ya la palabra para eso, para que nos enseñe, para que seamos todos capaces de aprender y de disfrutar en esta sesión. Así que, sin más, toca mates. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Ángeles, por la presentación. Estoy emocionado. Y me ha adelantado ya algunas cosas, por lo tanto, está bien. Así que podemos ir más rápidos ahora a continuación. Bueno, deciros que... Ah, tenéis ahí el enlace. Si veis algo, no hace falta que toméis nota, porque si apuntáis esas palabritas, si tecleáis en cualquier navegador, go.gl, barra, ojo a mayúsculas y minúsculas, ¿vale? G mayúscula, sí, si haces la foto, luego ya lo puedes hacer tranquilamente en casa. G mayúscula, B minúscula, F mayúscula, Q minúscula, 4, V mayúscula. Eso no soy yo así de perverso, lo ha puesto Google, ¿vale? Es el enlace con el que podéis ver esta presentación. Si luego la queréis quedar para vosotros, tendréis que haceros una copia o descargarosla, porque si no, yo no os dejo solicitudes para modificarla y yo no os dejo que la modifiquéis porque quiero que los otros la puedan ver tal cual estaba. Tecleas go.gl, barra, todo eso en un navegador y automáticamente tienes la presentación para ti con los enlaces que doy, si hay algún juego, con las instrucciones, etc. Bueno, pues como decían en mi presentación, tengo un blog. Tengo un blog desde 2012 que me abrí para contar las experiencias que estaba teniendo cuando decidí dar un salto, sin red, desde las matemáticas de secundaria, yo era profe de secundaria, hacia las matemáticas que hacen y que aprenden los niños. Os voy a poner solamente un ejemplo de cómo aprendí con este blog. Es una cosa que ya conté en una charla TED que di en Murcia en 2014, pero bueno, que creo que nos puede gustar y además a todos nos va a decir algo. Y además cuando lo cuento en mis cursos de formación a maestros, a casi todos les produce una sensación, no voy a decir cuál, a ver si aquí no va a pasar porque somos profesores Steam o Extreme o Extreme, pero en todo caso pasa bastante cuando llega este problema que viene ahora. Sobre pensamiento convergente y divergente. Fijaos, un tren sale de Madrid a las 11 de la mañana dirección Cádiz. Dos horas más tarde sale un tren de Cádiz dirección Madrid. Cuando se cruzan, en el momento de cruzarse, los conductores se saludan con la mano. Muy bien. En ese preciso momento, ¿cuál de los dos está más cerca de Cádiz? ¿Vale? Esto es un reto que yo pongo semanalmente en el blog, es lo único que hago últimamente con periodicidad en el blog, lo tengo muy abandonadito al pobre, pero bueno, en todo caso todas las semanas sale un reto a la vez en el blog y en la radio. Y yo los voy buscando de donde pillo y en esta ocasión era un guiño a esos problemas que nos ponían a nosotros en algún momento entre segundo de BUP y tercero, o antes incluso. Este se puede plantear antes. El primer comentario que me llega al blog es, faltan datos. Es un señor que firma a mi mujer, le gusto por el físico, que soy yo, es un señor físico, alguno habrá en la sala, señor o señora física, que consideró en ese momento que le faltaban datos. Y yo le respondo, piénsalo como si tuvieras ocho años. Y él piensa que la estoy troleando. Y entonces me dice, parece mentira que un blog pueda responder de esta manera, una persona que quiere hacer las cosas de manera diferente pueda responder de esta manera. Y yo le digo, no, no, piénsalo como si tuvieras ocho años. De hecho, el segundo comentario o la segunda respuesta me llegó de una niña de ocho años a la que yo había invitado, empujado a la hermana mayor de una compañera de mi hija. Yo llego a estas cosas por culpa de mis hijas, o sea que es importante este dato. Y esta niña me mandó una respuesta. Antes de nada os digo que yo este problema lo planteo como un guiño a los que habíamos estudiado, a los de yo fui a la EGB. Me dice la niña, en un primer momento pensé, esta es una niña un poco redicha, yo la conozco personalmente y sigue siendo, pero bueno, no pasa nada, yo también soy bastante redicho y me siento muy identificado con ICIAR. En un primer momento, tal cual es, lo puedo leer, yo creí que los dos estaban a la misma distancia. Y digo, vale, yo también, porque claro, cuando se cruzan, ¿cuál de los dos está más cerca de Cádiz? O sea, no faltaban datos, ¿estamos de acuerdo? En un primer momento yo creí que estaban a la misma distancia, pero leyendo de nuevo el problema, el dato de la mano, me di cuenta de que el tren que viene de Cádiz tiene toda la parte de atrás más cerca de Cádiz, que el tren que viene de Madrid que tiene toda la parte de atrás más cerca de Madrid. Y por tanto, el tren que viene de Cádiz está más cerca de Cádiz. ¿Vale? Aquí hay un dato interesante antes de seguir, y venir a la respuesta más metafórica, más creativa y más divergente, es que la niña ICIAR rechaza la solución que yo creía que era la solución única y se va a la solución alternativa que ha generado. No dando por bueno que pueda un problema tener varias soluciones. Es algo que creo que estamos errando en la educación primaria y secundaria, plantear problemas que puedan tener soluciones mejores que otras, o directamente varias soluciones. Buscar un problema como el que vamos a ver ahora después, buscar todas sus soluciones, por ejemplo, eso lo estamos olvidando, ¿no? Ya digo, ICIAR elimina la posibilidad de la primera solución, aún así me la cuenta y está muy bien por su parte, elimina la posibilidad de la primera solución y se va directamente a la segunda solución. Ya piensa que un problema, una solución. Me faltaba todavía la respuesta de Hugo, que era un niño que respondía solamente cuando tenía respuestas muy, muy divergentes, era hijo de un informático y fricazo de cuidado, y solamente me respondía respuestas como la que me dio en este reto. No sé si lo habéis oído, si me habéis visto en el vídeo lo cuento. Dice, el tren que va hacia Cádiz está más cerca de llegar a Cádiz que el tren que se ha ido de Cádiz y sabe Dios cuándo volverá. Imagínate que tiene un incidente, lo desguazan y se queda en un apartamento en Burgos y no vuelve a Cádiz. Esa respuesta, que evidentemente él sabe, lo que está diciendo es una butada, esa respuesta debería ser válida en la escuela, argumentada. Debería ser válida porque debíamos buscar también ese pensamiento en la escuela. Claro, pero fijaos además en la grabación de faltan datos a en un primer momento, luego he visto qué, a una solución metafórica, poética, que me parece maravillosa y que siempre me abre los ojos. Pensáos en qué paradigma me movía yo. Yo me movía en el paradigma, esto es un guiño para los padres de los alumnos, y para los alumnos a ver si pillan el truco. Y de repente, por culpa de escuchar a los niños, por culpa de darles el tiempo suficiente, por culpa de tener un blog y no tener la exigencia de un currículum muy extenso y muy poco profundo, por culpa de todo eso, me encuentro. Sergio, me refiero al currículum tradicional, no me refiero al currículum oficial. No quiero yo tampoco entrar en ese debate tan pronto. Entonces, por culpa de esto, yo no escuchaba a los niños. Cuando me doy la oportunidad de escucharles, me encuentro con esto. Y todavía ando pensando si había alguna manera de que la solución que falta, que son los dos trenes, perdón, los dos trenes no, ninguno, faltan los dos, uno, el otro, falta ninguno. Estoy pensando en qué configuración tendríamos que colgar los trenes para que la respuesta que falta estuviera también en el reto. Y ya digo, yo lo plantee verdaderamente como un guiño.